Bueno, estamos con Antonio Margarito que acaba de pelear contra Miguel Cotto en la revancha y bueno Margarito, ¿qué pasó en esta pelea? Bueno, pues como todos lo vieron, me pararon la pelea, creo yo que podía continuar todavía el doctor se subió, ya lo he comentado y bueno, veía, veía, no sé, me pararon que porque estaba inflamado el ojo realmente en la pelea de Manipaquea estaba súper inflamado y no me lo pararon sabía que aquí en Nueva York algo así iban a hacer ¿Te costó agarrar ritmo en los primeros rounds? Estuviste abajo y después fuiste recuperando poco a poco, ¿no? Sí, bueno, todo el mundo sabe cómo soy de menos a más y sinceramente si me hubieran dado un round más hubiera sido otra cosa Ok, ¿Cotto parecía tener, en el momento que pararon la pelea, Cotto parecía tener ventaja suficiente en los puntos como para aguantar los tres rounds en que tú los ganases y llevarse la decisión? ¿Tú ibas a buscar el noca en esos tres rounds? Créeme, créeme que no hubiera llegado por decisión si me hubieran dejado continuar y Cotto sintió, Cotto sintió ¿Ibas a salir a buscar el noca? Sí, claro, o sea, me hubieran dado un round más, o sea, me hubiera aventado toda la carne de alzador ¿Sabías que estabas debajo de las tarjetas? Sí, sí, sabía, yo lo sabía que estaba abajo, pero realmente sabía que lo podía lastimar Ok, bueno, el ojo se vio bastante lastimado, ¿te vieron los médicos y qué dijeron? No, lastimado cuando peleé con Manny Paquillo aquí no en la cuarta parte, sinceramente, los doctores se subieron, me pusieron sus dedos, yo les dije, yo veía y pues me pararon la pelea ¿Crees que tienes ojo para seguir en el boxeo? ¿Perdón? ¿Crees que tienes ojo para seguir en el boxeo? Claro, claro, el doctor me revisó, mi doctor Crandon, un doctor de aquí, pues estoy bien de mi ojo, simplemente la inflamación Bueno, aparte de todo eso, bueno, diste una buena pelea, ¿te sientes satisfecho con el trabajo que hiciste? Claro que sí, claro que sí, lo único que no me siento satisfecho es de que, o que me hubieran dado un round más solamente, a ver qué hubiera pasado, pero creo que di una buena pelea Bueno, muchas gracias Antonio, mucha suerte Gracias